Música Tranquilo mi pana que tengo glopeta Me tire pa'l norte a fumar la violeta Fumando en la costa esperando la merca Que bajan de cali con cien de pureza Jugándole al bosque el pistol en la mesa Mi cuello cansado la cubana me pesa Mujeres bacanas probando la pieza Y su totito se pone muy fresa Bebiendo ciro a lo estilo John Z M16 por si me viene de feca Te voy borrar la cara te la voy a dejar violeta Te dejaremos anónimo pero sin careta Cuando te frenemos con la máscara es vendetta Pa'l de plomazo y directo pa'l bemeta Fumándome un bate con forma de Z Tengo panita loco con la queta Tengo amiguita bacana que en plena pandemia me dan esa creta Gratis le hago el amor Lo escucho en la radio y no sé quiénes son Se están preguntando Quién es el negro que al drill le mete tan cabrón Yo sé cuáles son los míos pana y los que no son Yo no soy doble cara como ustedes de Bucarrón Hablan de reales Ustedes son más frescas que la cuenta de la modelo Que le habla a todo el mundo eso en las redes sociales Pásame el bate no deje que se apague Me gusta Will Khalifa también me gusta pasteles Como dice el español joder tío te vale Tengo demasiado flow así que entréguenme la llave No saben escucharme pero su mujer se escucha Cada vez que yo les digo que ese hinky me lo mames Ustedes no entienden bien de esto Dale cabecea Tengo un flow que te tripea Soy Tommy y se nota el piquete No reconoce empanar donde sea Mucho trabajo he pasado Díganme ustedes donde han estado En la mala nunca lo vi Y ahora en la buena si están burlao Esto lo hice por ustedes Mis seguidores que tengo en las redes Yo sé que son pocos pero a mí me vale Porque son reales como ellos son pocos Hablan de mí se comían los mocos De verdad que yo estoy medio loco Ella me tira pero no le toco Porque yo estoy claro que lo tiene roto Tengo el flow que ustedes le faltan Le traje la melca pa' que la compartan Chicas que llaman pa' que la apartan Debajo del ombligo tengo mi carta Deme el respeto y un poco de banda Yo soy un gato y con ratas no anda Tu mujer me habló y me comentó Que tú estás flojo, tú no estás mandanga ¿Qué pasó? Llegan los dummies Rompiendo en la calle como The Hobbit Si hay problemas yo tengo a Bobby Peligro en el ring bueno como Kobe Trabajando duro miro pa' la Sony Cosa gorda lo que viene brother En España tengo conexiones Con gente dura de las prisiones Brutus 037 Dale los códigos a esta gente Pa' que entiendan que yo soy el final Wallace el jardinero Pocho Dale la luz a la gente que yo volví Rey del swagger Que lo que Rey de la paca Peligro Controlando el ring Ha Slow Descontrolado Dile a los tigres que prendan la Wii Que voy a bajar con Jonathan Prepárenlo cachimbo Dime a ver my brother Este es Wataformo The fuck you Nigga got it Wow